En las épocas de antaño de Crónica TV se pasaba una noticia sobre un duende fantasmagórico que hizo varias apariciones en el norte argentino. Esto inspiró canciones, noticias amarillistas y entre todo eso, una película. Una película de la cual hablaremos hoy. El proyecto Pitufo Enrique comienza con un grupo de jóvenes haciéndolo de siempre, lo típico, boludear, tomar, pero todo cambia cuando van hasta un lugar prohibido, destrozando lo que parecieran ser tumbas hechas por el propio Pitufo Enrique. Por este motivo, el Pitufo se termina enojando y esto es motivo más que suficiente para que el Pitufo decida cobrar venganza en contra de estos jóvenes, por lo que va detrás de cada uno de ellos. A la primera víctima se encontraba tomando, por así decirlo, una harina mágica, por lo que el Pitufo decide tomarla él mismo y luego se queda recontra Remilduro. Una vez que el se queda bastante falopeado, le coloca veneno para rata, por lo que con esto consigue matar a su primera víctima. Más tarde, el Pitufo le coloca una mezcla de cosas raras a otro chico que ya estaba falopeado y con esto también lo mata. Se podrán haber dado cuenta que el monus operandi del Pitufo Enrique simplemente se basa en esconderse y aparecer de sorpresa o simplemente falopear a sus víctimas. Y luego, de la nada y porque sí, tenemos una escena donde el Pitufo se encuentra con una chica completamente random para ya saben qué. Con resultados sexuales. Una vez que el Pitufo sacia todo el apetito que tenía en su momento, se dirige hasta donde estaba una chica que estaba fumando un pucho. El Pitufo consigue engañarla para que atienda un teléfono random que estaba tirado en el piso. Y sí, esto no tiene ningún sentido, pero ¿cuándo ha tenido sentido esta película? Una vez que esto pasa, la chica regresa y descubre lo peor. Sí, su pucho ya no estaba. El Pitufo se había fumado en su verde y ahora se dispone a atacarla. Y el Pitufo logra su objetivo. Consigue una vez matar a otra víctima. A partir de aquí, nos vamos a encontrar con otra chica y ¡pum! La mata. Luego, el Pitufo después de esto se va con otro chico que estaba jugando videojuegos y ¡pum! También lo mata. Finalmente, el duende se va a la casa de una chica completamente random y ve que un tipo no le daba bola. Es por eso que hace lo que cualquier argentino promedio haría. Con resultados sexuales. Y una vez hecho esto, el Pitufo se va sabiendo que cobró venganza, que mató a todas las víctimas y que se agarró a cualquier mujer que pudo en todo el camino. La película termina con todos los protagonistas diciendo que desaparecieron y que no se sabe nada. Absolutamente nada de ellos. Esta es la historia básicamente de la película y también es la historia de por qué mis amigos me han dejado de hablar y a su vez también es la historia de por qué mis amigos ya no me dejan elegir qué película vamos a ver cada vez que nos juntamos un fin de semana. En fin, he estado serio para relatar la historia de esta película porque realmente es lo que es, sin duda alguna, es una pieza cinematográfica del cine argentino totalmente impecable. Es una obra de arte completamente incomprendida, así que espero que sea tratada como tal. Realmente es muy 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 recomendable y también felicitar a la productora Bibiotomía. No he querido hablar tanto de la productora porque hay varios vídeos en youtube que hablan de ellos, simplemente quería resumir la película y hablar de ellos, así que realmente es una muy buena película que va a pasar la historia de cine argentino. Bueno, esto es todo por ahora. Nos vemos la próxima. Saludos. ¡Qué pitufo este!